El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, de los versículos 1 a 18. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad, les digo, ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad, les digo, ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad, les digo, que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Manizales. Y allá, en los edificios del fondo, allá habitan jóvenes que se van formando, pero que se van forjando como la semilla para dar grandes frutos. Pero, sobre todo, que lo que van haciendo, y hacen cosas maravillosas, las hacen no para ser vistos, por eso están aquí, en un lugar apartado, formándose. Es lo que pide el Señor en el Evangelio de hoy. ¿No te parece? No importa que los vean. Es que no los vean. Que cuando hagas el bien, pues no sea porque los vean, sino que los vayas haciendo, porque es un proceso grande en tu vida. Sabes amar, sabes ayunar, sabes hacer sacrificios, sabes hacer grandes momentos de oración, sabes hacer trabajos escondidos, que no lo sabes, sino Dios y tú. Y todo porque quieres vivir en el reino de Dios, porque quieres hacer la voluntad del Padre, porque quieres ir formando, ¿qué? La santidad en tu vida. Porque la santidad no es otra cosa que desear hacer la voluntad de Dios y vivir plenamente su gloria, su gracia, su gran misericordia. Por eso que nosotros estemos felices de estar en el camino del Señor. Que seamos amigos de la oración, que consiste precisamente en tratar al Maestro como un amigo a su amiga y crecer en el amor. Qué bonita tarea, ¿verdad? Tratar al Señor en un tú a tú constante, como se hace acá a través de todos los días y como se puede hacer en tu hogar, en tu familia. Tratar al Señor en la oración y por lo tanto crecer en el amor. Y al crecer en el amor, crecer en la santidad. Y al crecer en la santidad, estar en la hermosa voluntad de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra que nos va abriendo caminos inmensos, deseos grandes de ser santos. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.